Pero bueno, ¿para qué traemos expertos de Noruega si tenemos a la senadora de Morena por Durango, Margarita Valdés, que parece que no solo es legisladora, sino también perito? Escuche lo que dijo sobre el incidente de la línea 12 y usted me dice, escúchela por favor, vea nada más la señora experta. No sabe uno si hay gente perversa, que sí la hay mucho aquí en México, de que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga, ¿me explico? Yo tengo una mente muy... ¿por qué pasan las cosas? Pues a veces pasan porque no habían pasado antes. Esto es bien inteligente, van y le mueven a la ballena para que se caiga, de verdad sí, le mueve la vibración, le mueve también la propia tierra, tiene una mente para... sí, no, usted es bien inteligente. Luego de la polémica generada por sus declaraciones, la senadora Valdés tuvo que salir a ofrecer disculpas, eso sí, lo hizo a través de un comunicado, aseguró que no quiso frivolizar la tragedia y sus disculpas eran para quienes no coinciden con la posibilidad de que haya existido un acto premeditado. También hizo un llamado a la fiscalía para agotar todas las líneas de investigación posibles. Ay, senadora, Dios.